que tal amigos les saluda Snyder del 97 en un vídeo más bien esta vez quiero mostrarles el auto que un día soñé tener y no se trata del auto más lujoso del mundo pero si uno de los más bonitos queridos y apreciados así es amigos y se trata de la Datsun pick up 1200 recientemente me compré este autito es un carro que siempre quise tener y bueno se me dio la oportunidad de comprar este y lo compré específicamente este fue construido en el año 1978 es un carro que bien podría ser mi abuelo con 45 años de antigüedad tal vez me hubiera gustado encontrar uno en mejores condiciones pero bueno este está rescatable no tiene mayores modificaciones y bueno mi idea es poderlo restaurar un día completamente y espero que así sea es un auto que arranca y camina y es lo que todos esperamos a la hora de comprar un carro como estos cuando lo compré a pesar de que andaba bien el auto necesitaba algunos arreglos le cambiamos un kit al carburador un kit de empaques para la culata se le cambiaron las cuatro candelas le cambié los cuatro amortiguadores le arreglé el radiador y bueno obviamente también le cambié el aceite para el motor esos fueron los arreglos que yo ya le hice a este carro y sirvió bastante porque el auto hasta agarró un poquito más de fuerza tal vez ustedes se preguntarán por qué compré este carro siendo ya tan viejo con 45 años de antigüedad es un auto ya clásico la principal razón por la cual compré este carro es porque simple y sencillamente me gusta siempre quise tener un carro como estos es un auto pequeño versátil y compacto uno se puede parquear en donde sea y se construyó para eso también para economizar es un carro que no consume bastante gasolina es un motor pequeño 1.200 cuatro cilindros es un carro muy querido no sólo en guatemala sino en diferentes partes del mundo bueno amigos antes de pensar en grabar este vídeo también había pensado en algo más la semana santa en guatemala está cerca ya que estaremos en vacaciones y con tiempo libre había pensado hacer un viaje en moto en moto hacia el maravilloso lago de atitlán un lugar impresionante de guatemala que nunca he conocido créanme que nunca he conocido el lago de atitlán he conocido diferentes lugares más remotos que el lago de atitlán en guatemala así es de que en este tiempo de vacaciones en semana santa tomé la decisión de conocer el lago de atitlán y sus diferentes pueblos alrededor verdad pero como les decía había pensado hacer este viaje en moto pero luego pensé nuevamente en que podía hacer este viaje en la data así es de que conoceremos el maravilloso lago de atitlán en la danza no sé si me estoy arriesgando un poco porque este carro pues no lo he sacado a distancias largas pero el carro arranca camina y creo que está en bastantes condiciones para hacer este recorrido y bueno vamos a tomar este riesgo y va a ser una aventura bastante interesante y también obviamente quiero compartirles este viaje en el canal y bueno espero que me acompañen en los próximos vídeos con suerte este carro nos llevará a conocer el lago de atitlán no olviden suscribirse al canal activar la campanita y nos veremos en el próximo vídeo y